Este 11 de diciembre, Karen Celeberti, directora de la organización Miss Nicaragua, se pronunció por primera vez en redes sociales en torno a las presiones y amenazas destatadas por el régimen que la acusó, a ella, su esposo e hijo, de supuesta conspiración y traición a la patria. Mientras sus familiares se encuentran desaparecidos en la cárcel, Celeberti anunció su retiro como preparadora de jóvenes que compiten año con año en el popular concurso de belleza Miss Universo. Tras 23 años de esa labor, Celeberti mencionó su trayectoria transparente en la promoción del talento cultural nicaragüense y destacó que lo hizo en nombre del país, sin ningún tipo de sesgo y sin arraigos políticos. También resaltó que el logro de Cheney's Palacios, la primera nicaragüense y centroamericana en alcanzar la corona de Miss Universo y cómo ese es un logro de cada nicaragüense sin distinción política. Aunque Celeberti llamó retiro a su renuncia a la franquicia de Miss Universo, lo cierto es que se produce luego de que el régimen Ortega Murillo en Nicaragua la desterrara del país junto a su hija, detuviera ilegalmente a su esposo e hijo y les acusara de conspiración antipatria y actos relacionados con financiamiento al terrorismo. El régimen enfiló su represión contra ella y su familia luego de la inesperada celebración de la población nicaragüense por el triunfo en Miss Universo. Miles de personas salieron a las calles masivamente y con banderas de Nicaragua desafiando el estado policial de facto impuesto por el gobierno desde 2018 tras las masivas protestas en su contra. La ciudadanía vio en el triunfo de Cheney's Palacios un símbolo de unidad, alegría y esperanza, pero el régimen al no tener control de esa victoria ni poder arrogársela y al encontrarse con actos espontáneos de la ciudadanía ha intentado aplastar la celebración. En su paranoia, Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a Celeberti de realizar certámenes de belleza y preparar mises como emboscadas políticas financiadas por agentes extranjeros y de lograr coronas para reeditar lo que consideran fue un golpe de estado, es decir, las manifestaciones ciudadanas ocurridas en 2018 que demandaban el retorno de la democracia. Ante lo absurdo de esas acusaciones y la crueldad de detener injustamente a su esposo e hijo, Celeberti ha contestado con serenidad y dignidad, rechazando cualquier tipo de sometimiento o filiación política. Mientras tanto, hay indicios de que los ataques en su contra tienen como fin el intento del régimen de adueñarse de la franquicia de Mesuniverso e intentar convertir a Shanice en una rehén de la dictadura. Hasta ahora, el régimen solo ha conseguido mayor repudio nacional e internacional. Mientras que Karen Celeberti, una persona recta, comprometida con su misión y pasión y que como decenas de miles de nicaragüenses salió a las calles en 2018 en su legítimo derecho de protestar pacíficamente contra la opresión, ha recibido inmensas muestras de solidaridad. La directora y dueña de Mesuniverso, Anne Hakra Jutatip, se solidarizó con Celeberti y destacó su trabajo principalmente el triunfo de Palacios. Mientras que la organización Mesuniverso aclaró que tras la renuncia de Celeberti, hasta el momento no hay ningún nuevo socio franquiciado para Nicaragua. Has logrado un hito notable para muchas mujeres sin privilegios, inspirarlas a convertirse en íconos en el escenario mundial. Has tenido que exiliarte por tus creencias y tu servicio a las mujeres. Deseo que tu hijo y tu esposo se mantengan fuertes y recuerden que siempre habrá un día más brillante, escribió la dueña de Mesuniverso. Shanice, la nueva Mesuniverso, también agradeció a Celeberti por la preparación que la llevó a ganar la corona. El amor por nuestro país brilla en todo lo que hace, escribió la reina de belleza. Si bien resulta doloroso ver a otra familia golpeada por la represión sin límites de la dictadura, reconforta ver la respuesta de nicaragüenses y personas de todo el mundo que han dejado en las redes miles de comentarios de respaldo a Celeberti y a Cheney's Palacios, y expresiones de indignación ante los burdos intentos del régimen Ortega Murillo de controlar cada espacio de una sociedad cada vez más sofocada por un sistema totalitario que amenaza a toda la población. Hoy el régimen ha eclipsado una alegría del pueblo nicaragüense, pero ante las injusticias el espíritu de dignidad de ese pueblo sigue vivo y tarde o temprano logrará su anhelo de vivir en libertad. Nos solidarizamos con Karen Celeberti y demandamos la liberación de Martín Arguello Leiva, su esposo, y el hijo de ambos, Bernardo Arguello Celeberti, quienes hasta ahora siguen desaparecidos en poder de la policía. La justicia orteguista se negó a dar trámite a un recurso de exhibición personal para conocer de su paradero específico. Todos los más de 100 presos políticos en Nicaragua deben ser liberados incondicionalmente. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.